O sea, esta pared estaba así, hasta acá. Hipertrofia del ventrículo, del miocardio, del ventrículo izquierdo, ¿no? A veces hay hipertrofia del ventrículo derecho, dependiendo de cuál sea la causa. O sea, acuérdense siempre, hipertrofia muscular, o sea, hipertrofia de músculo, hiperplasia, de epitelio o de la... No me pueden decir, hay una hipertrofia de la próstata, porque el cuelgo de alguna. Sí, sí, sí.